Música Decían que cantaba el diablo, mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Aguerrito en rasgo, en marta, y temido del gobierno Música Los rurales le temían, como si fuera veneno En la estación de Morita, lo aprendieron rurales Música Lo llevaron a palacio, policías y federales Música Su pobre madre lloraba, lloraba y se los decía Música Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Música Y yo animo con vos Música Ya no llores, madresida, ya no les ofrezcas nada Música Música Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada Música Ya no llores, madresida, no me estés atormentando Música Esta noche con la luna, y mañana con el sol Música Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Música Ya con esta me despido, pero les toco una carta Música Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Música